Hemos hablado del quiebre del estilo crawl, dorso y pecho. Ahora vamos a hablar sobre el quiebre en mariposa. Para hacer un quiebre efectivo de mariposa se debe hacer de manera fluida. Necesitas mantener el impulso del empuje de la pared y de las patadas submarinas para hacer una transición sin problemas al nado completo. Hay una ventaja del quiebre en mariposa que los otros estilos no tienen. Tus piernas seguirán haciendo el mismo movimiento. Simplemente sigue haciendo patada de delfín durante toda la transición. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Ya que estás haciendo un gran esfuerzo en las patadas submarinas, puede ser difícil iniciar el nado sin cambiar el ritmo de tus patadas. Tu primera abrazada debe ser fuerte. Es preferible no respirar en la primera abrazada. Así podrás jalar tu cuerpo hacia adelante en vez de hacia arriba. No querrás salir del agua mucho porque echarás a perder todo. Mira cuánto salió mi cuerpo aquí. Debido a esto, mis piernas tuvieron que esperar a que mi cabeza bajara, por lo que mi cadera se hundió y arrastré una gran cantidad de agua. La primera abrazada comienza cuando los pies están subiendo. Aquí es cuando dejas de hacer la flecha separando tus manos algunos centímetros. Ahora que estás en una buena posición para jalar, tus piernas comienzan a bajar y empiezas a jalar con los brazos. Si haces esto correctamente, estarás empezando bien el nado de mariposa. Si quieres mejorar tu técnica, coordinación y resistencia a la velocidad en la alberca, te recomiendo visitar nuestra página. Tenemos un programa de 10 entrenamientos que te ayudarán justamente a eso, principalmente de estilo crawl. Hicimos los entrenamientos lo más dinámico y divertido que pudimos. Ojalá te guste. Da clic aquí para saber más sobre el programa. Hasta la próxima, nada rápido.